Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a mejorar el eje Z de nuestra prusa. Y lo que vamos a hacer es añadirle esta pieza que es un regulador de altura y nos va a permitir regular muy fácilmente la altura inicial a la que empieza a imprimir. Esta es una pieza que he diseñado yo y está disponible todo y de hecho yo os incito a que la probáis, la uséis y la mejoréis. Que a partir de ella se os ocurran otras ideas y la hagáis mucho más sencilla. Está basada en la regulación de altura de la PrinterBot. Que yo tengo también una PrinterBot y cuando la construí vi cómo regulaba la altura, me gustó muchísimo la idea y dije voy a aplicarla para la prusa. Aquí podéis ver con un poquito más de detalle cómo funciona. La pieza se engancha aquí. En realidad cuando la diseñé hice un fallo y yo quería que se enganchase directamente pero no me salió bien el enganche así que luego hay que pegarla con acetona para que enganche bien. Pero la idea es, esto se engancha en esta parte de aquí y luego se le pone por el interior un tornillo de métrica 3 de la longitud que tengáis, que sea lo suficientemente largo y lo que va a tocar ahora en el final de carrera aquí ya no va a ser la pieza esta que esta antes bajaba y tocaba aquí en el final de carrera sino que esta pieza la vamos a mover y va a ser el tornillo el que toque aquí en el final de carrera de manera que con un destornillador vamos a poder mover el tornillo y regular la altura muy finamente con lo que vamos a conseguir una buena precisión. Hasta ahora para regular la altura lo hacíamos moviendo esta pieza, este final de carrera y eso está muy bien, es muy fácil. El problema que es que estamos hablando de unas alturas de capa de una variación de 0.1 milímetros. Quiero subirlo a 0.1 milímetros. ¿Cómo lo haces con esto? Pues es prueba y error. La verdad es que al final es complicado, sin embargo, dándole vueltas a un tornillo pues es mucho más fácil. Así que los pasos a seguir es lo primero, imprimiros esta pieza. Os he dejado el enlace en la wiki, lo bajáis, el STL y lo imprimís. Y luego lo siguiente será empotrarle una tuerca aquí en el hueco utilizando el soldador o utilizando acetona. Ya tengo la tuerca empotrada, la he empotrado con el soldador, se queda muy bien metida, ahora ya no sale, ni baila, ni nada. Y como siempre, una vez que la tenéis metida, hay que comprobar que el tornillo entra bien. Así que tomáis el tornillo, lo enroscáis, y como tiene que entrar por estos dos agujeros, pues lo comprobamos, porque si la tuerca no se ha quedado horizontal, pues no nos va a entrar bien. Pero aquí ya está. Si ha quedado horizontal, ya lo tenemos. Sacamos el tornillo y ahora vamos a colocar la pieza y la vamos a pegar con acetona. Si no tenéis acetona podéis utilizar Super Glue o cualquier otro pegamento que sirva para plásticos. Yo tengo aquí mi tubito, mi cuenta gotas con la acetona. Tomamos un poquito y echamos unas gotas por aquí por esta, esta es la zona que vamos a pegar por aquí, le voy a echar un poquito también por aquí bueno, ahí no hace falta, así y ahora la ponemos ahí la dejamos aquí y esperamos pues un rato hasta que se quede bien pegada ya está la pieza fijada, se ha secado la acetona y esto se ha quedado ya muy sólido aquí puesto así que ahora introducimos el tornillo lo metemos y vamos a hacer no hay que meterlo hasta el fondo sino que que sobresalga la cabeza por arriba un poquito y por abajo otro poquito de manera que tengamos margen para regular la altura tanto hacia arriba como hacia abajo y el procedimiento ahora para ajustarlo será moviendo la pieza del del eje del final de carrera con esto hacemos un ajuste gordo de forma que lo cambiamos hasta que el el hotend se nos quede a unos dos milímetros dos milímetros un milímetro dos milímetros y luego ya con el destornillador hacemos el ajuste fino ahora lo voy a lo voy a dejar como yo quiero más o menos así veis que sobresale un poquito por aquí y otro poquito por aquí ahora el ajuste gordo ya lo más o menos lo he hecho antes un poco hacia ojo ahora lo ponemos lo orientamos para que al bajar el tornillo toque en el final de carrera abrimos el pronter face y vamos bajando despacito siempre comprobando que el hotend no perfore la base caliente no vaya a ser que nos hayamos pasado voy a dejar así poquito a poquito y ahí está y ahí se para voy a subir y voy a hacer un homing del eje Z muy bien pues ya estaría entonces ahora ya si apretamos el tornillo lo que va a hacer esto es que va a subir y al apretar el tornillo significa subimos la Z si aflojamos el tornillo significa bajar la Z y ahí podemos hacer ya la calibración fina el procedimiento del ajuste fino sería el siguiente ya lo tenemos así más o menos puesto pues le damos a que haga un homing del eje Z y yo en mi caso veo que se ha quedado todavía está alto está como como un milímetro alto así que regulo con el tornillo y aflojo voy a aflojar media vuelta y le vuelvo a dar al eje Z miramos y todavía se sigue quedando alto así que aflojamos más ahora voy a aflojar una vuelta entera y volvemos a darle ahora a mí según mi punto de vista ya se ha quedado se ha quedado bien ya estaría si luego al imprimir vemos que está muy bajo pues ya está simplemente lo retocamos y no hay que tocar ni firmware perdón ni los parámetros del skin for ni nada simplemente le damos con el destornillador y regulamos la altura y ya está es súper cómodo ¿qué problemas tiene tiene esto? pues que cuando empezáis a imprimir debido a las vibraciones este tornillo al cabo del tiempo el solito se va moviendo y sí que me ha ocurrido a mí que al cabo del tiempo de utilizarlo digo pero bueno ¿y por qué se me ha descalibrado la altura? y es que claro se iba moviendo el tornillo y cada vez que arrancaba hacía un homing nuevo pues iba cambiando iba cambiando hasta que llegaba un momento que lo apreciabas y no te imprimía bien y dices ¿qué está pasando? así que para solucionarlo lo que hago es que le pongo un pegotito de plastilina cojo un poquito de plastilina lo pego aquí y con eso ya se queda suficientemente fijo como para que no se mueva con las vibraciones y sigo pudiendo ponerle ajustando la altura con el destornillador justo ahora mismo aquí no tengo plastilina pero voy a ver si consigo un poquito y os lo enseño ya he encontrado un pegotito de plastilina bueno más que plastilina es play do una cosa de estas que es lo bueno tener hijos que siempre rebuscas un poco por la casa y algún pegotito de algo encontrarás entonces yo simplemente se lo pongo aquí así alrededor del tornillo para que absorba las vibraciones y el tornillo no se mueva y me ha funcionado muy bien a partir de entonces ya no se me ya no se me descalibra lo bueno es que con esta plastilina el tornillo lo puedes seguir regulando fácilmente incluso cuando se seque lo vas a poder seguir regulando pero ya no hay ningún problema con las vibraciones así que ya tenemos nuestro eje Z tuneado y listo para hacer calibraciones y ahora lo siguiente que haremos en el próximo tutorial será ponerle una base más rígida porque ya os habréis dado cuenta que la base caliente el PCB es muy grande y se comba se curva de forma que en la parte central está a una altura pero en los extremos está a otra altura cuando imprimes piezas pequeñas no pasa nada porque las pones en el centro lo regulas todo para el centro y ya está sin embargo si vas a imprimir ya piezas grandes entonces ya es necesario que esté perfectamente recta y para eso le colocamos o un cristal o un espejo pero esto lo veremos en el siguiente tutorial que la prusa os acompañe y ya está en el próximo